ya se ve la pantalla si si me escuchan si, si se escucha gracias bueno, si se llega a escuchar una maquinita, perdón, pero es que mis vecinos están haciendo un poquito de ruido no te preocupes no se escucha, adelante bueno, entonces nos habíamos quedado en los derivados del indol, lo cual el programa nos menciona tres, que es la indometasina el solindaco y el atodolaco vamos a empezar con la indometasina bueno, cuáles son sus indicaciones terapéuticas, pues bueno, está indicada principalmente en el tratamiento para lo que es la osteoartritis moderada a severa la artritis reumatoide igualmente en esta artritis reumatoide se incluyen las agudizaciones de la enfermedad crónica igualmente para el dolor agudo del hombro, así como la fursitis subacromial aguda o la tendinitis supraespinal igual en el tratamiento de la artritis gotosa y en el dolor hinchazan consecutivos a operaciones doctora ortopédica ¿cuáles van a ser sus principales contraindicaciones? bueno, pues como habíamos acordado la indometasina y algún otro aine no se debe de usar en pacientes con hipersensibilidad al producto ni en pacientes con ataques agudos asmáticos urticaria o renitis principalmente estos precipitados por aines o el ácido acetilsalicílico igualmente no esta indometasina no debemos administrarla en pacientes con lo que es la ulcera péptica o o con antecedentes de lo que es una ulceración gastrointestinal y bueno ¿cuáles son sus restricciones en el uso durante el embarazo o la lactancia? pues como tal no se recomienda su uso durante el embarazo porque como otros aines igualmente va a inducir lo que es el cierre prematuro del conductor arterioso en los infantes igualmente esta se va a expresar por leche materna por lo que no no se recomienda su uso durante la lactancia y pues la siguiente por favor bueno va a interactuar principalmente con lo que es el ácido acetilsalicílico y bueno la administración de ambos disminuye como tal aproximadamente un 20% los niveles sanguíneos de la indometasina y si se administra igualmente concombinante con otros aines como tal esta bueno esta administración no es recomendable porque puede incrementar lo que es el riesgo de toxicidad gastrointestinal y bueno como tal no va a aumentar la eficacia de ambos y en diuréticos como tal puede reducir el efecto de este diurético y bueno cuáles son los efectos adversos principalmente pues va a ser gastrointestinales tenemos lo que es la diarrea la pancreatitis aguda y rara los casos de hepatitis en el sistema nervioso siempre al igual causa muchos efectos adversos principalmente lo que es la cefalea frontal grave y mareos de ahí podemos encontrar rara vez con las convulsiones la depresión grave psicosis y alucinaciones y bueno los efectos adversos hematopoieticos pues principalmente la trombocitopenia la dosis bueno la dosis sugerida principalmente son 25 miligramos dos veces o tres veces al día y igualmente en una bibliografía decía que si es bien tolerada y pues se requiere aumentar lo que es la dosis para continuar con la dosis porque continúan los síntomas si se puede incrementar a una dosis de lo que es 50 miligramos diarios o hasta intervalos semanales que pueden llegar hasta lo que es la dosis diaria de 150 a 200 miligramos y bueno la dosis por arriba de esta cantidad de 200 como tal no aumenta el efecto del fármaco ya David gracias y ahora vamos a pasar a lo que es el indexo y bueno perdón nada más rapidísimo es una intervención en 30 segundos este medicamento aparte de su efecto sobre la inhibición de ciclooxígenas como comentó su compañero también tomen en cuenta aunque no es su efecto principal que también interviene en la migración de los neutrófilos si ustedes recuerdan cuando había una reacción inflamatoria parte de esa reacción inflamatoria pueden intervenir los neutrófilos entonces un segundo mecanismo de la indometasina aunque insisto como es el principal este nivel de la migración de neutrófilos eso es lo que quería comentar gracias bueno ahorita vamos a pasar a lo que es el zolindaco y bueno el zolindaco como tal es un congénere de una indometasina y bueno significa un congénere congénere significa que tiene el mismo orden el mismo género o la misma clase que otro pues vimos que la misma clase sería como por ejemplo la indometasina y posteriormente la etodulaca este zolindaco va a ser bueno es un proformaco cuya actividad inflamatoria principalmente reside bueno este metabolito es 500 veces más potente que el zolindaco como inhibidor de la COX pero menos que la mitad de potente que la indometasina sus principales indicaciones terapéuticas pues va a ser principalmente en la artritis reumatoide osteoartritis espondilitis antilocente y en ataques agudos de gota las contraindicaciones pues como ya dijimos en la mayoría es para pacientes alérgicos al zolindaco igualmente lo que es a la aspirina u otro AINE y bueno en pacientes igual con con lo que es la ulcera gastrodenal o colitis ulterosa está contraindicado los efectos adversos bueno principalmente el 20% de los pacientes que consumen este zolindaco sufren efectos secundarios principalmente los gastrointestinales y tan solo el 10% de los efectos secundarios se derivan o crecen en el sistema nervioso central como lo que es la cefalea y el salpullido y igual encontramos lo que puede ser por el hito en el 1 o 3% de los casos las dosis va de 150 a 200 miligramos dos veces por día y bueno lo que se refiere a las restricciones en embarazo o lactancia como tal el zolindaco está dentro de la categoría de riesgo B durante los primeros dos trimestres y pasa a ser categoría D durante el tercer trimestre como tal no se recomienda lo que es su uso en el embarazo y la lactancia pasamos a otro derivado de lo que es el indol y bueno es el etodolaco igualmente es un derivado del ácido acético con cierto grado de selectividad para la COX-2 a diferencia de los otros dos fármacos sus indicaciones terapéuticas pues es principalmente para el tratamiento de la osteoporosis artritis arteria reumatoide y el dolor de lo que es de gravedad de leve a moderado las contraindicaciones principalmente como tal la especie debe ser evitado en el embarazo y la lactancia y no debe ser tomado para por pacientes con antecedentes de asma urticaria u otra o lo que es otra reacción alérgica principalmente a lo que es a la aspirina y a otros aines otra indicación es que también debe ser evitado por pacientes con ulcero péptica o por quienes tengan una enfermedad renal y esto ¿por qué? bueno porque el ectodolacu pueden piorar estas enfermedades las dosis bueno por lo general se administra de 400 a 600 miligramos diarios en dos dosis o bien si es en una sola toma este cetodolaco como tal el fármaco es relativamente tolerado y alrededor del 5% de los pacientes que lo han tomado van a sufrir efectos adversos durante un año o menos sus principales efectos son los gastrointestinales las erupciones cotáneas y lo que son los efectos en el sistema nervio central como ya dijimos principalmente cefalea igualmente tenemos lo que es el estreñimiento diarrea platulencia vómitos mareos tinnitus secreción nasal dolor de garganta y visión borrosa no sé si hasta aquí tengan alguna duda o el doctor quiere acuérdense de que tienen muchos comunes denominadores desde el punto de vista de su mecanismo de acción uno o dos que los efectos adversos por lo general se comparten las diferencias son pero por el cambio de la estructura química pero al final de cuentas sus efectos a nivel de efectos adversos a nivel digestivo en la mayoría son comunes la diferencia entre los grupos farmacológicos no solamente su estructura química sino la potencia del medicamento por ejemplo el sulindaco es más potente que la indometacina y pertenece en el mismo grupo farmacológico entonces lo que tienen que recordar es su mecanismo de acción que básicamente es el mismo salvo los coxil los inhibidores de coxil que son los coxil y este la potencia por eso es de que prácticamente los usos si ustedes se fijan de la mayoría de los medicamentos es básicamente el mismo entonces aunque pueden parecer muchos medicamentos en realidad no es tan complejo nada más recordar de qué grupo farmacológico son y con eso es gracias doctor y en el caso de los de los coxil también también le pegan a la coxil pero en menor cantidad o definitivamente no tienen ningún efecto con la coxil no tienen efecto de hecho creo que es un buen punto ¿no? estos medicamentos los inhibidores cox-2 cuando salieron al mercado salieron uno de uso muy común que se llama Biox con V Biox B chica IO XX entonces lógicamente cuando sale ese medicamento y y al momento en que sale al mercado se promociona la relación a que cox-2 específico muchos pacientes sobre todo aquellos pacientes que tienen artritis degenerativa que de hecho comentamos en algún momento cuando hablamos de de vasodilatadores y de inhibidores de la ECA que era muy común que las personas utilizaran si ustedes se acuerdan antiinflamatorios las enfermedades entonces cuando salen los cox-2 lo que sucede es de que por lógica muchas personas empiezan a migrar a utilizar cox-2 sobre todo en aquellas personas que tienen la la este la costumbre vamos a decirlo así nada más el costumbre el hábito de estar tomando constantemente antiinflamatorios ¿no? entonces se lleva a cabo el consumo del de este cox-2 del biops y entonces a los dos años si no memoria no me falla en el enganyora los medicinos sacan un artículo donde ven que las personas que toman de forma crónica este tipo de fármacos llegan a tener más problemas cardiovasculares y entonces cuando se lleva a cabo un un análisis lo que se encontró es de que los cox-2 tienen un impacto muy pequeño en la cox-1 porque tienen una una selectividad más los fármacos por inhibir la cox-2 no sé si me explica entonces si la si si la pregunta es tienen pueden llegar a tener efectos sobre la cox-1 sí pero es prácticamente muy pequeño porque el fármaco tiene mucho mayor afinidad desde el punto de vista bioquímico de inhibir la cox-2 y eso explica el porqué y por eso es muy importante aclarar la pregunta esto explica el porqué estos medicamentos no se utilizan para la agregabilidad plaquetaria porque si ustedes recuerdan en la en la en el mecanismo de agregabilidad plaquetaria interviene la cox-1 entonces lo que estoy queriendo entender es bueno si me dijeron en farmacología que estos cox-2 tienen muy poco efecto sobre la cox-1 entonces quiere decir que se lo hay un paciente voy a evitar los problemas gástricos pero voy a favorecer también el problema evitar la agregabilidad plaquetaria la respuesta es no porque ese grado de afinidad que tiene sobre la cox-1 es mínimo entonces por eso es de que para que les quede claro siempre ubíquelos como inhibidores específicos cox-2 entonces se le puede dar un paciente a libre demanda cualquiera de los cox-1 cuando tiene búlcera gástrica o péptica no los los que son específicos de de cox-1 no porque si te fijas todos los que ha comentado hasta ahorita tu compañero sus efectos adversos es justamente a nivel digestivo pero los cox-2 y que de hecho comentaba yo que era una de las de las justificaciones para utilizarlos era porque a diferencia de los inhibidores de cox-1 los cox-2 no tenía el efecto dañino a nivel del tubo digestivo y por eso se pueden manejar de hecho a la fecha pueden utilizarlos sin miedo en personas que les digan sabes que es que si me das aspirina o algún derivado de ibuprofeno de piroxicán de meloxicán de cualquiera de los antiinflamatorios comunes mierda el estómago entonces ustedes con seguridad pueden utilizar cualquiera de los inhibidores cox-2 siempre y cuando la utilización sea en periodos cortos eso es algo muy importante porque la mayoría de las personas de la tercera sí tienen que ser en ese aspecto muy específicos porque los casos de riesgo cardiovascular de estos inhibidores cox-2 se vio en función al tiempo que tienen con el tratamiento y voy a ir un poquitito más para ya para terminar la respuesta sigue habiendo en el mercado uno que es relativamente antiguo dentro de los inhibidores cox-2 que es el selecoxid el fármaco que se vio involucrado a los problemas cardiovasculares era el rofecoxid que era el biops que yo les decía hace un momento entonces el que sigue estando vigente en el mercado es el selecoxid pero vuelvo a insistir solamente se tiene que dar durante periodos pequeños y al darlo yo me aseguro de que tenga el efecto antiinflamatorio y analgésico sin que tenga efectos digestivos secundarios Doc el arcoxia es lo mismo también entra entre los inhibidores selectivos del cox-2 sí es que el arcoxia es el nombre comercial ah ok y este ok y tenía otra con la endometasina este es cierto que este fármaco se prefiere en algunas ocasiones para las mujeres que tienen el síndrome premenstrual o bien ya tienen el periodo para no no venga pero venga es que una vez me habían comentado que era bueno este medicamento pero siempre cuando se diera o sea en el caso de que supiera o sea que fuera una una mujer con un ciclo regular y que más o menos supiera me toca tal día entonces me lo voy a tomar unos dos o tres días antes de que se presente el periodo como tal o el síndrome para evitar el dolor esto si funciona al inhibir desde antes la formación de prostaglandinas y la migración o no 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 de hecho la endometasina yo te podría decir que tiene tres indicaciones específicas si la queremos llamar así una como comentó su compañero para llevar a cabo el manejo de las pericarditis sobre todo de las pericarditis urémicas segundo el cierre del conducto arterioso y tercero en pacientes que tienen espondilitis antilosante esas serían las tres indicaciones de hecho la endometasina tiene también existe una presentación en supositorios entonces no es real lo del lo del manejo del síndrome premios de hecho recuerden lo que es muy importante desde el punto de vista sindromático sindromático porque lo que yo comentaba ahorita del del espondilitis antilosante de la persistencia del conducto arterioso y de la pericarditis urémica esos no son no son síndromes sino son padecimientos ya propios pero en el manejo sindromático desde el punto de vista del dolor ahí tienen que individualizar el manejo entonces no es real que la endometasina sea específica para los trastornos premestrales muchas gracias algo más chicos o continuemos bueno entonces continuamos ahora vamos a ver lo que son los derivados del ácido arilpropiónico vamos a ver lo que son es el lipoprofeno y el naproxeno y bueno como tal estos derivados son inhibidores no selectivos de la COG con acciones y efectos secundarios comunes como ya vimos otros algunos de los derivados en particular lo que es el naproxeno tiene efectos inhibidores sobre la función de los leucocitos y bueno los usos terapéuticos los voy a mencionar más adelante específicos para cada uno pero pues como ya dije tienen unas bueno y unos usos terapéuticos similares y las interacciones farmacológicas igualmente pero bueno principalmente se ha demostrado que el hipoprofeno y el naproxeno como tal no interfieren en los efectos antipacterios perdón de lo que es el ácido acetilsalicílico y tampoco se ha demostrado que los derivados de este ácido alteran como tal la farmacocinética de los medicamentos orales hipoglucemicos o de la warfarina una siguiente y ve por favor bueno entonces vamos a empezar con el hipoprofeno el hipoprofeno es un analgésico y antiinflamatorio y cuáles son las indicaciones terapéuticas pues bueno es utilizado para el tratamiento de lo que son estados dolorosos principalmente estos estados dolorosos van a estar acompañados de inflamación significativa como es el caso de lo que es la artritis reumatoide leve y las alteraciones musculosqueléticas como por ejemplo aquí podemos ver la osteoartritis lo que es el dolor en la región lumbar o la lumbalgia igualmente mencionaban que en la porcitis tendinitis o lo que es el hombro doloroso el hipoprofeno igualmente está indicado para este tipo de dolores como son los esquins o las torceduras también se utiliza para lo que es el tratamiento del dolor de intensidad moderado en un posoperatorio en lo que es el dolor dental en la disminorrea primaria y en el dolor de cabeza ¿cuáles son las principales contraindicaciones? bueno no sé como tal el hipoprofeno no se recomienda el uso en mujeres embarazadas con periodos de lactancia y bueno el hipoprofeno no se recomienda el uso en menores de 12 años y bueno ya mencioné embarazada en la lactancia como tal no se recomienda pero ¿por qué? pues porque bueno como tal existen reportes de este hipoprofeno de que puede ocasionar lo que es una gestación prolongada por la inhibición del parto igualmente pues el conducto arterioso puede cerrarse ocasionando lo que es la hipertensión pulmonar primaria neonatal y también se ha presentado hipercoagulabilidad e hiperbilirubinemia en los neonatos la siguiente gracias la adicción de estos dulces pues como tal pues el hipoprofeno como tal dentro del 10 al 15% de los pacientes ha suspendido la administración de este por principalmente a la intolerancia a la sustancia y bueno otro porcentaje que va del 5 al 15% lo suspendieron porque presentaron como tal datos de intolerancia gastrointestinal que pues bueno lo más común son las epigastragias náuseas pirosis y lo que es la sensación de plenitud en el tracto gastrointestinal en este fármaco lo que es la pérdida oculta en sangre en ese es infrecuente y bueno otras reacciones secundarias que fueron reportadas pues son como tal la trombocitopenia las erupciones tutáneas cefalea mareos división borrosa igualmente ante la administración de hipoprofeno en algunos casos se presentó lo que es la la retención de líquidos y el edema otros otros que igualmente fueron reportados era la la diarrea la constipación y bueno en pacientes asmáticos igualmente se ha reportado lo que es la obstrucción de las vías respiratorias por la retención de los líquidos y bueno la ¿cuál va a ser la dosis? bueno principalmente va a ser por vía oral y aquí tenemos diferentes dosificaciones en adultos tenemos que va desde 200 hasta 800 miligramos de 3 a 6 veces al día en la pediátrica canadiense y estadounidense se dice que máximo a los niños se puede dar de 2.4 gramos al día y bueno en niños va de 4 a 10 miligramos por kilogramo de dosis de lo que son de 3 a 4 veces al día la siguiente gracias y bueno en la proxeno como tal ya mencioné es un miembro del grupo del ácido del ácido alitropiónico que bueno los fármacos son es de fármacos antiinflamatorios no esteroideos entonces como tal va a ser un antirriomático y un antiinflamatorio en la proxeno principalmente lo que es en forma de tabletas está indicado por el tratamiento de lo que es la artritis reumatoide la osteoartritis la espondilitis anquilosante y la artritis la tendinitis la borsitis y los desguinces las principales contraindicaciones de este en la proxeno pues son pacientes con reacciones alérgicas a la prescripción también está contraindicado en pacientes en los cuales el ácido acetil salicílico la espirina o algunos otros agentes antiinflamatorios principalmente en los inducen el síndrome de asma la renitis y los polipos nasales bueno los polipos nasales son crecimientos indoloros no cancerosos los cuales pueden hacer que se pierda el sentido del olfato o provocar principalmente lo que es infecciones secundarias igualmente bueno por lo tanto antes de antes de empezar esta la terapia con la proxeno es importante investigar lo que es con el paciente aspectos como lo que es el asma los polipos nasales la urticaria y la hipotensión principalmente asustado a los tainés igualmente no se ha establecido la seguridad y efectividad en niños con el uso en menores de dos años bueno las restricciones de uso durante el embarazo de la lactancia pues como tal se en la proxenos y se y se encuentra en lo que es en la leche de las mujeres que están amamantando principalmente a unas concentraciones bajas del 1% y bueno dada la posibilidad de las reacciones adversas que puede que puede estimular en los neonatos se debe de evitar su uso la siguiente por favor y bueno las interacciones farmacológicas ya vimos al inicio en la primera diapositiva pero bueno aquí tenemos otras que decía que bueno el uso de agnes en pacientes que igualmente reciben algún inhibidor de la enzima convertida en ketensina puede como tal potenciar los estados de una enfermedad renal igualmente en la proxeno y otros agentes antiinflamatorios pueden reducir lo que es el efecto antihipertensivo del propanolol y de otros bloqueadores beta los principales efectos adversos pues como ya vimos en la mayoría de los agentes los van a ser los gastrointestinales que es la acidez estomacal el dolor abdominal extrañimiento diarrea náuseas distepsia y estomatitis igualmente encontramos los que están en el estómago nervioso central el principal va a ser aquí la cefalea y el vértigo y bueno otras encontramos lo que es el plurito en la recta lombar y bueno encontramos este muy raro lo que es la ictericia el deterioro de la punta renal antiodema trombocitopenila agranulocitosis en la dosis igualmente se diferencian en adultos y de niños en adultos es principalmente de 250 miligramos de lo que son de 2 a 4 veces al día y en niños principalmente de esta fórmula que es por 5 miligramos por cada kilogramo a la dosis que es de 3 igualmente a 4 veces por día ¿tienen alguna duda antes de pasar al otro? no no tengo una duda este ¿qué es meramente una dispepsia? o sea ¿cómo se define dispepsia? ¿es cualquier cosa que duele en el tubo digestivo? ¿o qué es meramente ¿es algo específico? sí bueno sí no es decir es un conjunto de datos pero que son inespecíficos son pacientes que pueden llegar a tener epigastralgia distensión abdominal borborismos de hecho existe una dispepsia que se conoce como dispepsia no ulcerosa toda vez que una persona puede tener una enfermedad acido péptica y tener los síntomas que acabo de comentar o puede tener un síndrome de colon irritable y tener los síntomas que acabo de comentar entonces digamos que es un un conjunto de síntomas inespecíficos digestivos eso sería la dispepsia o sea puede ser diarrea asociado a otro sintomatología y puede ser dispepsia también o sea o sea digamos no no o sea digamos una persona que te dice que tiene dispepsia es una persona que te dice que tiene sensación de plenitud inmediata después de comer que tiene borborismos que tiene distinción abdominal que puede llegar a tener epigastralgia intermitente pero no es no está incluido ahí la diarrea sino habitualmente la dispepsia son sintomatologías del tubo digestivo alto ok muchas gracias bueno continuamos los signes vamos a ver ahora lo que son los toxicam bueno principalmente es el piroxicam como tal es un es un inhibidor no selectivo de la COG a diferencia de los otros que hemos visto este este piroxicam pues lo voy a mencionar más adelantito pero igualmente se los adelanto tiene una vida media más prolongada tiene igual tienen similar eficacia a lo que es el ácido el ácido salicílico la indometracina o el naproteno y bueno pues la ventaja principal señalada para lo que es estos compuestos es su larga vida media que bueno lo cual nos va a permitir solo una dosificación al día donde está indicado bueno está indicado principalmente para el gusto agudo crónico en el alivio de lo que son los síntomas y síntomas signos y síntomas perdón de lo que es la osteoartritis y la artritis reumatoide igualmente como otros aines para tratar lo que es la bursitis capsulitis la lumbargia y entre otros tipos de dolores las contraindicaciones principalmente es la hipertensibilidad al piropocam o algún otro aine incluyendo lo que es la aspirina asimismo está contraindicado en individuos con tendróme de broncoespasmo polipos nasales el angiodema principalmente estos derivados por la aspirina o algún otro aine y igualmente está contraindicado en lo que es la enfermedad dulcerosa ácido péptico y en la gota crónica aquí debemos de tener muy claro que el piroxicam como tal puede causar retención de sodio retención de potasio y retención de agua lo cual va a empeorar el cuadro de los pacientes que padecen de insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión arterial y bueno también el piroxicam disminuye lo que es la agregación plaquetaria las restricciones y el uso durante el embarazo y la lactancia pues entra el piroxicam entra en una categoría de riesgo B en el primer y en el tercer trimestre como tal no se recomienda su uso en el embarazo ni en la lactancia y también ¿por qué? porque al igual que otros agnes induce el cierre del conducto arterioso en los neonatos la siguiente y del por bueno las interacciones principalmente interfiere la acción arteriolética de los diuréticos ya que el piroxicam como tal se apega fuertemente a lo que son las proteínas por lo que puede desplazar a otros agentes con lo que es igual que la afinidad proteica y así potenciar la acción de los anticoagulantes del tipo principalmente la cumarina igualmente el nivel plasmático de piroxicam se reduce cerca de un 80% cuando es administrado concomitante con el ácido salicílico los efectos adversos pues principalmente ya dijimos son los gastrointestinales la dislepsia en menor frecuencia encontramos los que están aquí en la diapositiva como las molestias abdominales la flatulencia diarrea entre otras encontramos igual efectos adversos en lo que es bueno renalmente como la hematuria y la proteinuria y rara vez ocasionalmente causa lo que es el síndrome nefrótico igualmente encontramos los efectos adversos en las alergias o las dermatológicas que pues bueno encontramos principalmente las alergias y el plurito los hepáticos puede llegar a causar lo que es hectoricia y hepatitis y en el síndrome nervio central lo que es la fatiga la depresión el insomnio y el nerviosismo y bueno la dosificación es solo la dosis de estándares de 20 miligramos al día y esto ¿por qué? bueno por su larga vida media la siguiente por favor bueno ahora vamos a ver lo que son las pirazolonas que encontramos en metamizol o la dipiridona metamizol o metamizol como tal es un analgésico y antipirético del grupo de las pirazolonas también tiene propiedades antiinflamatorias y espasmóticas aquí estas son de menor magnitud pero bueno igual que otros miembros del grupo de los aines la dipiridona lo que hace es inhibe la acción de la ciclooxigenasa y bueno como consecuencia vamos a tener la síntesis de prostaglandinas lo cual va a explicar sus propiedades analgésicas antipiréticas bueno pero bueno a pesar de que de que sus metabolitos de la dipiridona también bloquean lo que es la síntesis de prostaglandina su actividad antiinflamatoria se va a ser mínima la dipiridona se absorbe bien después de la administración oral y sus concentraciones plasmáticas como tal van a alcanzar sus cifras máximas entre los 30 y los 120 minutos igualmente puede aplicarse lo que es por vía intramuscular o intravenosa igual tiene una vida media de lo que es de 8 a 10 horas y bueno cuáles son sus indicaciones está indicado para lo que es el dolor moderado intento cuando no puede tratarse con otros analgésicos que son potencialmente menos tóxicos las contraindicaciones y bueno las precauciones está contraindicada en casos de hipersensibilidad insuficiencia renal o hepática aguda o crónica igualmente lo que es la ulcerado adrenal activa insuficiencia cardíaca e igualmente está contraindicada durante el embarazo y la lactancia esta dipiridona como tal no se debe dar por periodos prolongados porque bueno y también se debe evitar la administración parenteral algo sí muy importante es que como tal esta dipiridona no debe administrarse por por lo que es la vientre venosa en menores de un año de edad y bueno las reacciones adversas principalmente es un bueno la dipiridona como vimos es un analgésico bueno sí se había utilizado durante muchos años pero por sus efectos tóxicos en especial por su relación con la agranulitosis desde hace tiempo fue retirada como tal del mercado de muchos países entonces por lo tanto esta dipiridona no como tal no existen estudios epidemiológicos sobre la verdadera ocurrencia o gravedad de sus reacciones adversas una fuente que tenía la información disponible señalaba que su uso da lugar a reacciones graves de hipersensibilidad entre las que igual dije destaca lo que es la agronolocitosis agronolocitosis en ocasiones es irreversible la leucopenia trombocitopenia anemia molítica el síndrome de Steven Johnson y el síndrome de Eliel y lo más fuerte pues podría ser hasta un choque no sé si tengan alguna duda o quieran mencionar algo el doctor de este forma o de la dipiridona sí habitualmente son dos detalles uno es su utilidad muy frecuente sobre todo es para bajar las fiebres y el segundo punto importante es que deben tener mucho cuidado porque lo comento porque se maneja mucho a nivel hospitalario porque en algunos pacientes puede llegar a generar anemia plástica o aplasia medular entonces deben tener mucho cuidado para utilizarlo o utilizarlo digamos como no primera opción con personas que que requieran manejo con algún antiinflamatorio o antipirético o potente bueno pasamos a a los enamatos y aquí vamos a ver lo que es el clonixinato de lesina entonces bueno el clonixinato de lesina está indicado como un analgésico o antiinflamatorio en pacientes que cursan principalmente con lo que es el dolor agudo crónico las afecciones de lo que son los tejidos blandos paleas otargias sinusitis y herpes óster igualmente para el dolor intervenciones ginecológicas ortopédicas urológicas y de cirugía general igualmente el dolor por traumatismo genera las lupaciones los desguinces o los fracturas también está indicado para para esto igualmente para lo que es el dolor de dientes o bueno odontalgias y lo que son las periodontitis igualmente el dolor por hemorroides fisuras fístulas y en cirugía proctológica sus principales contraindicaciones pues es conveniente bueno obtenerse a lo que es el empleo de este clonixinato delicina en caso de lo que es la ulceria péptica activa o lo que es la hemorragia gastrodudena igualmente las reacciones secundarias adversas pues bueno puede presentarse lo que es principalmente lo que es las náuseas el mareo y la sundolencia de calácter leve a transitorio las interacciones medicamentos o farmacológicas bueno ya que el clonixinato delicina como tal no está la población no existe alguna interacción con medicamentos anticoagulantes y como tal no se requieren ajustes a las dosis restricciones que se usan durante la embaraza y la lactancia bueno a pesar de esta clonixinato delicina a pesar de no como tal no haberse comprobado en estudios los efectos sobre la gestación como tal no se aconseja o no se si no se aconseja la administración durante el embarazo y la lactancia y encontramos la dosis y vía de administración principalmente la parenteral o igualmente encontramos la intravenosa o la intra muscular que es de una a dos ampolletas cada seis a ocho horas vamos a pasar a las sulfanilidas bueno en este caso el programa nos mencionaba lo que es la inmensilida y bueno como tal va a ser un analgésico antipirético y antiinflamatorio pero bueno cuáles son las indicaciones esta inmensilida está en tabletas principalmente está indicado como un para lo que es el alivio de la inflamación el dolor y la febre producida por infecciones agudas de las biorespiratorias superiores igualmente como menciona aquí en la diapositiva para los lares monorrea primaria inflamación reumatismo es entre otras sus principales bueno contraindicaciones como ya vimos en la mayoría de los años pues está indicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a lo que es el principio activo igualmente al ácido salicílico u otros agnes como tal igualmente el anime solidano se recomienda su administración a lo que son sujetos que presentan hemorragia gastrointestinal o ulcera gastrointestinal igualmente está recomendada en pacientes con insuficiencia cardíaca renal o hepática y bueno también lo que es la hipertensión arterial severa las reacciones secundarias y adversas pues bueno lo que es la nimesolida a las dosis recomendadas como tal si es bien tolerado rara vez bueno ocasionalmente se observa la aparición de los efectos secundarios como son principalmente lo que es la pirosis las náuseas vómito diarrea y gastrointestinal leves y transitorias tal vez a tal grado de que se requiera la suspensión del tratamiento con imensolida igualmente se han reportado casos raros de lo que es la erupción titania de tipo alérgico igualmente de manera similar perdón igualmente de lo que es bueno de manera similar a lo que sucede con otros fármacos en nuestro video podría causar lo que es el vértigo la somnolencia y aunque no es como tal bien definido o es este sí se presenta muy raro el síndrome de steven johnson ya iré gracias ¿cuáles son las interacciones los pacientes como tal al uso de imensolida deberán ser vigilados rigurosamente si al mismo tiempo se está lo que es administrando otras sustancias que tienen tolerancia gástrica limitada aquí la administración de imensolida con algún anticoagulante o el ácido salicílico puede llevar a efectos adictivos incrementando el efecto de estos últimos como tal se igualmente recomienda precaución en pacientes con anormalidades hepáticas particularmente si se pretende dar lo que es la imensolida en combinación con algún otro fármaco potencialmente hepatotóxico igualmente la administración simultánea de litio con imensolida provoca lo que es el aumento de los niveles trasmáticos de lo que es el litio las restricciones de susto durante el embarazo y la lactancia pues bueno como tal la investigación experimental con la con la imensolida no ha no ha demostrado lo que es una toxicidad durante la gestión y bueno al igual como sucede con otros fármacos nuevos su su uso no es recomendado durante el embarazo y la lactancia bueno la dosificación la dosis bueno en adultos la dosis consistirá de una tableta cada cada 12 horas esta puede ser aumentada a dos tabletas cada 12 horas dependiendo de la de la sintomatología de la enfermedad y de cada paciente en respuesta a la enfermedad como tal se recomienda tomar el medicamento después de los alimentos y me falta algo de aquí era de así recuerden que también les dije que se recomendaba para bueno en las indicaciones para el uso de la dismenorrea bueno aquí se recomienda tomar lo que es una tableta igualmente cada 12 horas por 10 días iniciando el tratamiento 5 días antes de de lo que es el sangrado y ya pasamos al otro curso y bueno por último de los aines vamos a tener lo que está el selecoptif como tal es un agente antiinflamatorio no esteroidea lo que además que además de que posee lo que son las acciones analgésica y antipioretica como todos los demás aines su mecanismo de acción como tal se realiza sobre la biosíntesis de las prostaglandinas pero su característica o lo que lo diferencia es que la actividad es la es la es la actividad bloqueante o su actividad inhibitoria selectiva sobre la enzima cicloxigenasa que es la COG2 luego de este selecoptif luego de desadministración oral se absorbe muy bien por lo que es la mucosa digestiva y bueno sus concentraciones máximas plasmáticas se alcanzan dentro de las dos a tres horas y bueno presenta igualmente este selecoptif como tal presenta una larga vida media plasmática alrededor de lo que son las 10 o las 11 horas y bueno luego luego del metabolismo hepático se llega a presentar una mínima proporción bueno si una mínima proporción se excreta sin modificar por la orina o por las teces y bueno cuáles son las indicaciones de este selecoptif está indicado principalmente para patologías artríticas y reumétricas como la artritis reumatoide o la osteoartritis las principales contraindicaciones como ya vimos es la hipersensibilidad al fármaco igualmente está contraindicado en el embarazo y la lactancia en pacientes con antecedentes de alergia o hipersensibilidad a las sulfonamidas la aspirina o algunos otros bloqueadores de la prostaglandina contraindicado igualmente en úlcera gástrica bueno gastrodrenal hemorragia gastrointestinal suficiencia renal o hepática sus principales interacciones pues bueno la administración de este selecoptif al mismo tiempo con litio gluconazol furosemida o algún yeta así como la aspirina puede lo que es generar diferentes tipos de interacciones medicamentosas asociación con con lo que es la penitoína la warfarina principalmente no mostró interacciones de importancia clínica y bueno en estas igual interacciones a asociaciones aconsejadas del selecoptif como tal no parece afectar la agregación placutaria ni el tiempo de protombina siguiente porfa cuáles son las reacciones adversas más destacadas bueno en general lo que es la tolerancia clínica como tal del selecoptif fue buena en diferentes grupos de pacientes pero bueno habiéndose señalado algunas de estas reacciones adversas las que encontramos pues bueno va a ser la gastrointestinal que pues es igualmente que en la mayoría de todos los tainés encontramos dermatológicas como es el rash cutáneo la dermatitis urticaria y edema facial en el sistema nervioso central como tal igual causa lo que es la cefalea mareas entre otros y bueno metabólico y generales ahí en la diapositiva están principalmente son las normalidades del funcionamiento ecuático con elevación de las transaminasas aumento de la fosfata salcalina aumento de la creatinina y aumento de la glucemia en las generales pues encontramos la astenia la sofocación o el síndrome gripal y bueno ¿cuál va a ser la dosificación de este selectoxif? bueno principalmente para la osteoartritis la dosis media aconsejada es de lo que es 200 miligramos administrados en una dosis única o 100 miligramos cada dos de horas y para la osteoartritis reumatoide pues como tal la dosis es recomendada va de los 100 a los 200 miligramos de dos veces por día y bueno la dosis máxima recomendada es de 400 miligramos por día y bueno por último de este selectoxif bueno es que la administración del fármaco puede como tal puede realizarse independientemente de la ingestión de los alimentos y eso sería todo no sé si tengan alguna duda doctor si yo les quería preguntar venga venga a ver venga por ejemplo qué tipo de aire sería indicado para una embarazada supongamos que la embarazada se fracturó la pierna y necesita un aire qué tipo de aire le daríamos bueno lo que pasa es que ahí habitualmente se maneja hacia también porque como comentaba su compañero hace un momento recuerden si ustedes que llega a haber una absorción y comentamos en alguna ocasión lo relacionado al síndrome de Reye que si ustedes se acuerdan es una reacción que se llega a presentar cuando hay una ingesta de medicamento en niños sobre todo con aspirina ¿no? entonces por esa circunstancia es por la cual es por la que lo recomendable es utilizar uno que no digamos que sea el más noble digamoslo así y entonces bajo ese tenor el más noble es el acetaminofén ¿y la diferencia entre el acetal y el paracetamol no es el nombre nada más? es el nombre nada más pero eso es un buen punto porque frecuentemente las personas creen que se están hablando de dos medicamentos diferentes pero es exactamente lo mismo y por decir para que alguien porque puede llegar a pasar ¿no? o sea que alguien se intente matar o hacer daño con el paracetamol este es fácil encontrar el el n-acetilcisteína o no es tan fácil viene habitualmente en algunos espectorantes si ustedes este bueno cuando cuando terminemos ¿no? por supuesto pero si ustedes lo checan se van a dar cuenta que muchos espectorantes inclusive no sé si venga en el programa no recuerdo para ser muy tan porque no lo tengo ahorita aquí a la vista pero en algunos casos o o o en en algunos en algunas presentaciones hay espectorantes o sea fármacos para poder sacar con más facilidad las espectoraciones que son derivados de la acetilcisteína estoy tratando de recordarme ahorita del nombre de alguno déjame ver ¿cómo se llama? es de hecho un un este medicamento muy antiguo de de laboratorios berimbis o plomeco ahorita me me viene a la mente el medicamento pero la acetilcisteína habitualmente la van a encontrar en espectorantes no es no es igual que el ambroxol obviamente si no es un espectorante entonces ese es el que se utiliza en el caso que llegues a tener una intoxicación que como ustedes saben pues es una cantidad de 4 o 6 gramos de de paracetamol ¿no? que si ustedes recuerdan que las presentaciones vienen de 500 miligramos y que habitualmente se recomienda dar cada este cada 6 horas o inclusive a veces hasta cada 4 horas aún así es difícil que lleguemos a esa dosis tan elevada pero sí es lo mismo y se puede encontrar para ser concreta la respuesta el acetilcisteína en espectorantes gracias yo les quería comentar tres detalles chavos ya para para que para terminar el detalle número uno es no sé si su programa viene los este los anticuerpos contra interleucina 1 interleucina 6 y factores necrosis tumoral vienen en el tema de dolor parece que no ok bueno les voy a comentar porque creo ustedes me corrigen si me equivoco por supuesto pero creo que en alguno que sean yo les llegué a comentar que existen la tendencia a utilizar anticuerpos o fármacos que se reconocen como biológicos en un sin número de enfermedades ¿no? hay para neoplasias hay para problemas reumáticos inclusive como ustedes saben para COVID-19 hay cuatro que se están utilizando en Estados Unidos ¿no? entonces esto se los comento porque si ustedes se fijan la gran mayoría de las indicaciones de los fármacos que nos compartió ahorita se acompañaron viene el artritis reumatoide entonces dentro del artritis reumatoide existe una liberación de factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 interleucina 6 ¿por qué les he hecho todo este preámbulo? porque existen fármacos que son anticuerpos monoclonales que se dirigen contra el factor de necrosis tumoral y entonces mejoran la inflamación y el dolor en personas que tienen artritis reumatoide entonces este grupo farmacológico es el que ustedes van a ver que en muchas unidades hospitalarias en pacientes que tienen artritis reumatoide inclusive otro tipo de padecimientos como por ejemplo puede ser la colitis ulcerosa crónica en específico o la enfermedad de Crohn donde intervienen también dentro de la fisiopatogenia un fenómeno inflamatorio también se utilizan estos fármacos por eso era la pregunta si se encontraba en su programa o no bueno ese es el primer punto que les quería comentar y el segundo punto que les quería comentar es que recientemente se llevó a cabo el congreso de la asociación americana de corazón en Estados Unidos y hubieron hubieron varios trabajos de hecho hay uno del manejo de la cifra de presión arterial sistólica para disminuir la mortalidad que es por abajo o en promedio de 110 milímetros de mercurio pero al punto al que voy o quiero llegar con ustedes es que hubieron dos trabajos que me llamaron la atención y que les quería yo comentar bueno de hecho son tres trabajos el primero es que si ustedes recuerdan cuando hablamos de síndrome metabólico dijimos que un grupo farmacológico que eran las gliflocinas estos inhibidores del coreceptor sodio glucosa tipo 2 anvil renal se estaban utilizando también para bajar de peso si recuerdan ese detalle bueno entonces en este congreso se presentó un trabajo donde se confirma lo que vimos también en clase en algún momento que es que en personas no diabéticas este grupo farmacológico puede tener un beneficio cardiovascular en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de hecho si ustedes se acuerdan en un cuadrito que si no mal recuerdo les presenté muy muy al final de los temas que me tocaron exponer a mí les puse un cuadrito donde estaban ventajas y desventajas y perfiles a nivel renal y cardiovascular de los antidiabéticos y se van a acuerdar muy probablemente que en el grupo de las gliflocinas habíamos comentado lo relacionado a la seguridad cardiovascular entonces en este congreso se vuelve a presentar otro trabajo más con una que se llama sotagliflocina que es de ese grupo farmacológico donde se demuestra que hay ese efecto positivo en pacientes con insuficiencia cardíaca ese es el el punto número uno el trabajo número uno el trabajo número dos va un poquitín de la mano con lo que les acabo comentar y es que se acuerdan ustedes que cuando se dio el tema de insuficiencia cardíaca dijimos que se llevaba a cabo en pacientes que tenían o que echaban a andar los factores de compensación de forma crónica había la posibilidad de que los pacientes generaran una fibrosis miocardica y que de hecho se traía como consecuencia que esa cavidad tuviera tejido fibrótico que era poco útil para la contractibilidad pero que sí podía llegar a generar que la cavidad se utilizara como un recipiente de sangre o llegar a haber una congestión a ese nivel ¿no? bueno entonces se están buscando fármacos que disminuyan la fibrosis ese es el punto al 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 que voy ¿no? y en este congreso se presentó un trabajo de un fármaco que se llama pirfenidona la pirfenidona es un medicamento que disminuye la fibrosis miocardica entonces lo que se vio en esto que yo les estoy comentando ahorita es de que este fármaco revierte la fibrosis miocardica en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca entonces seguramente cuando ustedes estén en la práctica clínica muy probablemente dentro de todo el arsenal que platicamos en su momento de insuficiencia cardíaca van a empezar a manejar fármacos antifibróticos de hecho la espironolactona que si no mal recuerdo lo platicamos también cuando hablamos de insuficiencia cardíaca lo que se cree es que su efecto a nivel cardiovascular es porque disminuye la inflamación y la formación de tejido fibrótico entonces ese es el el segundo punto que quería platicar y el tercer punto que quería platicar porque son 4 y 5 es que hubo un estudio muy interesante donde si ustedes recuerdan yo les había comentado que la dosis antiagrogante plaquetaria en pacientes que tenían carepatias químicas era de 81 miligramos con un rango de hasta 100 miligramos si ustedes recuerdan ¿no? bueno entonces se presentó un estudio interesante donde se vio se tomó un grupo de pacientes que tenían dosis de ácido acetil salicílico mayor tenían dosis de 325 miligramos entonces en el estudio lo que se trató de ver es qué pasaba en pacientes a los que el médico les decía sabe que 325 miligramos es mucho mejor vamos a disminuir la cantidad a 81 miligramos y entonces se hicieron dos grupos un grupo que se quedó con 325 miligramos de ácido acetil salicílico y otro grupo que se quedó con 81 miligramos de ácido acetil salicílico y lo que evaluaron en ese estudio son dos detalles importantes el primero es que los pacientes qué mortalidad cardíaca tenían los pacientes recordemos que el objetivo es evitar la agregabilidad taquetaria y en segundo lugar lo que se vio era el riesgo de que tuvieran los pacientes hemorragia de tubo digestivo y lo que se vio es de que prácticamente no hay una diferencia significativa en ambos casos es decir una persona que está tomando desde forma crónica 325 miligramos y de repente llega a mi consultor y yo le digo ¿sabe qué? le voy a bajar 81 miligramos porque tiene más riesgo de fallecer la respuesta es no en este estudio se vio que les va exactamente igual y el segundo detalle importante es la hemorragia de tubo digestivo en este estudio los pacientes que recibieron 325 miligramos de 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 ácido acetil salicílico tuvieron solamente un 2% más de riesgo de hemorragia de tubo digestivo en comparación a los que recibieron 81 miligramos esto porque se los comento porque si en algún momento en su servicio social o estando en casa tienen la necesidad de utilizar el ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario en pacientes que tengan carbopatía isquénica pueden tener la certeza de que si se utilizan 325 miligramos y es que lo único que tienen disponible ahí prácticamente les va a ir igual a los pacientes esos 3 estudios se los quería comentar que se me hicieron muy interesantes este amén del del de la hipertensión arterial tienen alguna pregunta chicos o alguna duda doctor una pregunta bueno tiene un poquito que ver con lo que acaba de decir pero saben si qué efecto tiene la pircrotoxina en la citocina en interleucina digamos 6 como un tratamiento preventivo para síndrome metabólico no lo ubico me puedes repetir el nombre déjame anotarlo dame un segundito se supone que es pircrotoxina es un antagonista es un agonista competitivo del receptor GABA espérame muy probablemente no quisiera yo adelantarme pero lo voy a lo voy a investigar pero muy probablemente va un poquitito de la mano con lo que les comentaba yo de los biológicos quiero suponer que por ahí va pero déjame lo lo investigo para no dar una información que no sea correcta y se los comento la próxima clase ¿les parece? ok gracias listo chicos nos vemos pasada mañana cuídense mucho estudien y que tengan bonita tarde doctor nada más quería comentarle venga venga bueno no es nada en cuestión a la pregunta de la clase de hecho todo quedó claro nada más es cuestión de preguntarle si le llegó un correo que le mandé porque me surgió una duda con mi examen ah sí de hecho son era lo que se me estaba olvidando comentar porque sí sí lo tengo aquí mañana no tenemos clase sin embargo te voy a mandar a ti y a Piña García un link como de Zoom igual estándar pero para que revisemos el examen de él y veamos lo de tu examen ¿les parece? sí muchas gracias doctor entonces estoy al pendiente gracias sí nada más te va a llegar a ti y a él ¿de acuerdo? sí doctor entonces nos vemos mañana gracias cuídense cuídense que tengamos